Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del Estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestro. No me han hecho los materiales, ¿no? O sea, como ya quiero meterle justo en las paredes y las cosas, pues ya... Pero pues ya decía, que si hay que verla para abrir una cajita de pastelito, de acuarela o cosas de esas. Y me trae una cosa. Todo eso practicaba yo. Totalmente ajeno a... A tener color, a nada y nada, ¿no? Luego, a otra ocasión, bueno, iba para allá y traía óleo, entonces, pues traía cualquiera. Yo como conocía esos materiales, pero lo que ahorita me decimos... O sea, sin ninguna esta... Pues, ¿cómo podemos decir? Ninguna técnica, ni mucho menos. No, no todo, porque yo podía nada más. Pero no fue cuando ya se ha conocido, yo lo estamos hablando de 15 años, o de 15, 14 años. Cuando ya pintaba con todos esos materiales, yo leíbo, sin conocer absolutamente nada. Aficionado a la lectura de las revistas de aquellos años, Óscar Soto, con 15 años de edad, le dio la convocatoria de dibujo de una figura mítica de aquellos años, Exacto. La organización se llegaba a nivel nacional, entonces, o sea, yo ahí que... O sea, 50 veces, pues, ya no estaba en el primer lugar. Hizo todo ese dibujo, todavía sin estudiar, yo tenía 15 años, y de hecho, o sea, porque lo tengo, ya se ha consultado ahí como 55 años. Cuando hice, lo en vivo, claro, sin ningún lado, que fue, pues, se ha ganado, no, veamos aquí, en toda la República. Una carta la que enviaron de allá de, de México, ¿no? Y este, donde estaban diciendo, que hagan en el primer lugar, que se me había mandado 50 pesos, una máscara que más bien, ¿sabes? Claro, que chido. Y, o sea, le ha sido una carta, primero, luego, ya como, como creó la, la revista, pues ya ven en el mismo.